en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo no dejes que la espina del pecado vierte en él su veneno el trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno en fruto de bondad y de justicia convierte sus deseos alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento y que vuelvan al fuego de tu casa cansados y contentos amén comienzo de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 1 pablo apóstol de cristo jesús por designio de dios y el hermano timoteo a los santos que viven en colosas hermanos fieles en cristo les deseamos la gracia y la paz de dios nuestro padre en nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a dios padre de nuestro señor jesucristo desde que nos enteramos de su fe en cristo jesús y del amor que tienen a todos los santos los anima a esto la esperanza de lo que dios les tiene reservado en los cielos que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el evangelio la palabra el mensaje de la verdad este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad la gracia de dios fue epáfras quien se los enseñó nuestro querido compañero de servicio fiel ministro de cristo para con ustedes el cual nos ha informado de su amor en el espíritu palabra de dios te alabamos la pequeña ciudad de colosas está ubicada muy cerca a éfeso allá donde hoy es el territorio de la república de turquía hasta ese lugar llegó el evangelio del señor quien lo llevó lo llevó un misionero llamado epáfras discípulo de pablo que había conocido el evangelio y que después de recibirlo se puso en camino para ser misionero miremos cómo al comienzo de esta carta pablo es designado con el nombre de apóstol de cristo jesús por designio de dios esto es muy importante es un dato para designar quién es pablo es un enviado de cristo jesús es dios padre quien lo ha designado y quien lo ha enviado pero además la carta nos está diciendo que pablo no está solo que está timoteo con él y son ellos los que saludan a los hermanos que viven en colosas a quienes llaman los santos y es que con este nombre de santos son conocidos aquellos que reciben el evangelio del señor que lo llevan a su vida que han escuchado la proclamación del evangelio y han seguido el camino del señor nos encontramos aquí con una oración de acción de gracias a dios padre por dos motivos primero por la fe en cristo jesús que tienen los habitantes de la ciudad de colosas y segundo por el amor que ellos se tienen y luego pone de manifiesto que en el fondo la motivación que ellos tienen para vivir la fe y el amor es la esperanza de lo que dios les tiene reservado en los cielos de esta manera desde el primer capítulo de la carta a los colosenses encontramos las tres virtudes teologales la fe el amor y la esperanza esas tres virtudes hacen parte de nuestra vida como discípulos misioneros del señor nosotros los bautizados nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el señor debemos cultivar todos los días esas tres virtudes y se llaman teologales porque vienen del mismo dios son originadas en dios y son un don para cada uno de nosotros la fe es un don que necesitamos alimentar cada día en el antiguo testamento vemos que abraham es el padre de la fe porque se pone en camino porque le obedece a dios porque está atento a escuchar lo que dios le propone y a cumplirlo en su vida y el señor jesús nos ha dicho en el evangelio si tuvieran fe pequeña al menos como un granito de mostaza lograrían mucho hoy queremos pedirle al señor que aumente nuestra fe y tendríamos que decirlo con sinceridad como dicen los discípulos creo señor soy católico soy cristiano soy bautizado pero aumenta mi fe en cuanto al amor la fuente del verdadero amor es el mismo dios y algo que distingue realmente la vida de nosotros los que creemos en cristo es el amor incluso un amor que llega hasta el heroísmo amar a aquellos que nos hacen el mal si hoy en nuestra jornada si hoy en nuestra vida en nuestro trabajo tenemos que vivir el desafío del amor hagámoslo con toda libertad y desde lo más profundo de nuestro corazón allí dios ha puesto la virtud del amor para que nosotros practiquemos ese amor para que seamos capaces de amar a aquellos que piensan distinto pero que no encuentran en nosotros una respuesta de venganza o de odio sino de verdadero amor y si hablamos de la virtud teologal de la esperanza tendríamos que decir que los hombres y mujeres que creemos en cristo jesús el señor estamos llamados a ser testigos de esperanza y a superar todo negativismo todo pesimismo porque el evangelio la palabra el mensaje de la verdad siembra en nosotros siempre la confianza y nos abre los ojos para que veamos en nuestra historia y en la historia del mundo el paso misericordioso de dios que nos llena de confianza salmo 51 pero yo como verde olivo en la casa de dios confío en la misericordia de dios por siempre jamás te daré siempre gracias porque has actuado proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 4 en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga entró en casa de simón la suegra de simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella el de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó ella levantándose enseguida se puso a servirles al ponerse el sol los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaron y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando de muchos de ellos salían también demonios que gritaban tú eres el hijo de dios los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el mesías al hacerse de día salió a un lugar solitario la gente lo andaba buscando dieron con él e intentaban retenerlo para que no se fuese pero él les dijo también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de dios para eso me han enviado y predicaba en la sinagoga de judea palabra del señor gloria a ti señor jesús san lucas nos está narrando cómo era un día en la vida de jesús un día en la vida de jesús incluía la oración en la sinagoga como lo estamos viendo en el capítulo 4 pero además el encuentro con unas familias entra a la casa de simón pedro que vivía allí en cafarnaún y entra no solamente para ser atendido sino para servir es que cuando jesús entra a nuestras casas entra con él la redención la luz la misericordia y la salvación llega a la salud integral de cuerpo y alma la suegra de simón pedro estaba enferma estaba con fiebre muy alta jesús llega para librarla de esta enfermedad llega para curarla así cuando jesús llega a nuestra casa llega curando llega quitando todo aquello que son las fiebres que no nos dejan tener paz y no solamente las fiebres del cuerpo sino las del alma deje que jesús entre a su casa simón dejó que entrar a la casa y al entrar a la casa llegó la salud para su suegra y nos sigue narrando el evangelista lucas en este capítulo 4 que eso se fue contando de boca en boca y que todos los enfermos llegaron a la puerta de la casa no era un hospital aquel era un lugar donde se encontraba con jesús pero cuando uno va ante el sagrario en cualquier templo católico cuando uno va a la eucaristía cuando uno va al sacramento de la confesión va a encontrar una salud va a encontrar un tratamiento médico espiritual y físico encuentra uno a jesús que así como sanó a la suegra de pedro nos sana cada uno de nosotros y usted y yo sabemos cuáles son las fiebres que tenemos hoy cuáles son las fiebres que atacan nuestra vida y nuestra familia y necesitamos jesús ven a nuestra casa como fuiste a la casa de simón pedro y nos sigue narrando el evangelista lucas que al hacerse de día muy temprano jesús sale a un lugar solitario marco nos dice que fue a un lugar solitario a orar en la vida de jesús podemos nosotros ir rastreando algunos comportamientos y actitudes que sirven para nuestra vida es capaz de predicar en la sinagoga y lo hace con toda claridad de tal manera que todos se asombran pero es capaz de entrar en una casa y asumir los problemas de cada una de las familias nuestras pero además tiene tiempo para el encuentro con el abba con el padre celestial en un lugar solitario y temprano a primeras horas del día ojalá que nosotros combinemos también el trabajo y la actividad con los momentos de contemplación de soledad de silencio para crecer en la presencia de dios querían retenerlo pero él siguió su camino él sigue caminando y sigue itinerando y sigue buscándonos y sigue haciéndose en contradizo para que nosotros a través de él recibamos todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén